De lo que me habías dicho, hijo mejor no toco este punto porque está muy jurado, pero bueno, tú me dices, tú me dices, oye, ¿por qué las nuevas generaciones no se notan, no te ven? Checa el récord de Nacho Beristán con mis peleadores, no quiero lastimar a nadie, espero no me vayan a pegar, no pasa nada, a los Márquez sí me pegan, ¿quién le quitó el invicto a Márquez a Juan Manuel Márquez? Javier Durán, ¿tu peleador? Sí, mi peleador, ¿quién noqueó a Rafael Márquez? El Poblanito García, ¿el Poblanito? Lo noqueó en dos rounds, no sabía, sí, lo noqueó en dos rounds antes de ir a pelear con este Calvino, un negrito, sí, 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 Poblanito lo conozco bien, a este campeón mundial, Isaias Velázquez le ganó a este, un ligero, ahorita se me fue el nombre, y así infinidad de peleadores, entonces, te digo, todos tenemos cola que nos pisen, estoy hablando netamente, boxísticamente, porque yo a Nacho le conozco hasta lo que no te puedes imaginar, y conozco muchas cosas porque nadie se imagina que a lo mejor tres o cuatro jerarcas del boxeo de esa época, había un niño de ahí de ocho, nueve años, estaba dormido, sí, escuchando en el carro, a veces en la parte de atrás, si tú ves la revista de Krausen, de la historia del boxeo, vas a ver grandes personajes, ahí está don Lupe Sánchez, está otro héroe que lo han apagado, porque pues el poder económico y político, pues está en otro lado, se llama George Parnassus, la época grande del boxeo mexicano, la hace ese griego que hablaba medio español, yo algún tiempo cuando vivía en Los Ángeles, pues él me decía, oye, no levantes el vaso, no agarres el vaso así, levántalo, y llegaba y me mandaba a volantear, que eso me enseñó mucho, me decía, no, a las señoras no les des, mejor pégalo, porque pasa mucha gente, y cuando ve ese programa que le interesa el boxeo, la señora lo va a agarrar, lo va a voltear, le iba a escribir atrás algún mandado, en esa época había una rivalidad, que era el fórum contra el, ¿cómo se llama?, el Olímpica Auditorio, uno era de Ellen Newton, y la otra era de este, el otro era del señor Parnassus, fíjate, ahí hay una anécdota de uno del papá de uno de tus apoderados o de tu apoderado, ya ves que éramos como del mismo equipo. Pues cuando hicimos el fórum, pues íbamos casi seguido para allá juntos, bueno, ¿qué otro viaje nos aventamos? Te voy a decir algo, mi papá se enteró de que yo iba a pelear allá, peleaba Marcano contra Bob y Chacón, yo iba a cuatro rounds, llegábamos a la gente de hace mucho tiempo, llegábamos al Hotel Elx, ya llegamos, el peso era el mismo día, y estaba yo hacia el costado, y entra Jorge Vázquez, que era el chofer de Rubén Olivares, que era mi entrenador, porque era el que hablaba español, y me dice, ¿qué crees, no vas a pelear? Le digo, ¿cómo no voy a pelear? Pues siguió el PSUEL y lo di yo, no, dice, ahí tienes unas visitas, ¿sabes quién entraron en esas visitas? No. Pancho Rosales. En serio. Y Ricardo Maldonado, señor. El innombrable. Bueno, sí, para mucho, sí. No, no, ese se llama, sí. No, 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 el hijo, ¿eh? El papá. El papá, sí, yo trabajé con el papá. Sí, yo trabajé con el papá. Y me dijo, Carlos, levántate, ¿por qué no vas a pelear? Le digo, oye, ¿por qué no? Mira, dame chance. Y lo que, no sé cómo se enteró mi papá que yo peleaba en esa función. Si no, no hubiera regresado a México, hombre. Y ya me trajo. Y este, y le dije, oye, dame, me dijo, dame una carrera y te dejo que sigas boxeando. Son otros tiempos para las nuevas generaciones. Si tú llegabas en esa época y le decías a una muchacha que conocías, oye, soy boxeador. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Éramos lo peor. Sí, éramos lo peor. Así de fácil y de sencillo. Pero, no, pues, estoy en la universidad y estoy estudiando y ese tipo. Ahora no. Ahora decirle que eres boxeador es lo máximo. Es hasta arriba. Por eso te digo que los tiempos van cambiando, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, con Nacho, siempre vas a oír que él tiene como que algún programa interno en su gimnasio que pregona mucho. Pero nunca lo has visto liderar una, ¿cómo se llama? Una agrupación. Yo tengo un problema porque mi peleador más grande, más grande, más grande, y tuve un enfrentamiento con una de las familias más poderosas en el Consejo Mundial. Ay, perdón. Se me salió. Pásale. No pasa nada. Échale. Perdón. Échale, échale, échale. Y ahí, bueno, porque, aunque ya no, yo al señor Suleiman lo respetaba a muerte. Igual a Mauricio, ¿no? Pero bueno, todo, ya sabes, ¿no? O sea, eso fue lo que me partió el queso. ¿Por qué? Porque cuando ya estaba la pelea con Chávez, que el que lo decía Chávez, hijo, el chavo me cae bien, pero su mano ya como friega. No aguanta. Y eso yo se lo copié a don Arturo. Ahorita platicamos también de don Arturo porque eso es lo que él hizo, es una cosa espectacular. Bueno, de una vez me la voy a aventar. ¿Qué don Arturo, Pepe Morales? Don Arturo a finales de los 60, como que te digo, hubo varias épocas. El que era manager de Enrique, que se me pasó ahorita, Luis Morales, tuvo su época en los 30, yo creo, y parte de los 40, hasta que se murió. Y decían que don Arturo le había roto las líneas del freno porque se mató un 10 de mayo de venir a ver a su mamá, que era difunta. Eso decían. Ya se empezó. Decían que quemó la arena nacional. Él hacía fama del tormentoso y tenía esa chispa. Yo creo que fue madurando, pero él todavía no figuraba. Él empieza a figurar a finales de los 60. En los 60, mi papá tuvo al Pulgarcito Ramos. Casi se corona campeón del mundo. Y es el único mexicano nacido en México que ha llegado a disputar un campeonato del mundo. Y estaba noqueando a Joffrey. Ahí está en YouTube. Lo puedes ver. No, se le logró. Pero también tuvo el Timino Ramos. Cuco Conde, que era el boxeador, perdón, salió de Cuba. Incluso ahí venía esta Celia Cruz en ese grupo. Que nunca nos imaginamos que ella iba. Sabíamos que era un estrellón, pero ya se fue a Miami y logró otras circunstancias. Venía Mantequilla, Nápoles. Venía un Baby Luis, creo. Y venían varios peleadores. Por cierto, alguna ocasión me encontré al Chuchú Gutiérrez, que quedó lastimado. Y llevaba a los Márquez a entrenar. No lo conociste, pero él los llevó a entrenar. No te dije que se los haya llevado a Nacho. Antes yo le decía a don Nacho, ahora le tengo que decir, Nacho, lo respeto por su edad. Y qué lástima que hayamos tenido que llegar a este punto. Pero se está tocando a una cosa muy sensible. A mí sí me interesa que las nuevas generaciones conozcan quién era Pancho Rosales. Le llevaba a mi mamá a Gallo con los panchos. ¿En serio? Sí. Y dice que era un padrote y que no sé qué tanto dijo. Él lo dijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, yo vengo de un matricado, amigo. La que mandaba en la casa era mi mamá. Rápido. Así de fácil. Y cualquiera del tiempo de atrás te lo puede decir. Incluso en las glories de Púas lo puedes ver. Llega Miguel Manzano representando a mi papá con mi mamá. Y se para con Olivares. Y este, el escritor, no me acuerdo ahorita, Garibay, en la película. Se para y le dice, oiga, Don Pancho, porque llegan a la Alejandría, que era el clásico. Ahí llegaba todos los artistas y todos los peleadores. Y llega y dice, oiga, Don Pancho, este mi papá viene cargando unas bolsas de que venían de comprar. Que eso lo puso Rubén, ¿no? Y entonces agarra y le hace alguna pregunta técnica o algo. Y en eso mi mamá vuelta y le dice, ándale Pancho, apúrate, vámonos. ¿Me entiendes? Entonces agarra. Mi papá trabajaba, mi mamá, con la cabeza. ¿Me entiendes? Mi papá estudió hasta tercero de primaria. Para mucha gente le puede sonar, no, pues era un igno, ¿no? Se pulió como no te imaginas. Aprendió a hablar inglés cuando vivió en Nueva York, ese tipo de cosas. De Nueva York él trajo el guante con la chichi. Hay muchas cosas que se han perdido. Hay muchos héroes del boxeo que se han perdido. Hay alguien importante que no se le ha hecho justicia y se llaman los Lutero. Porque nosotros venimos de una época que pelear en la Coliseo, puta, pelearas cuatro, seis, ocho, lo que fuera, era una pelea de muerte. Oiga, traigo a mi peleador este, al campeón de guantes de oro dos veces. Ah, va con eso, oiga, no, pues es el campeón nacional de amateur. No, aquí no, aquí no, dirigimos peleadores. Yo voy por la taquilla, compadre, que es lo que se ha perdido últimamente. Entonces, ¿qué hacías tú como manager? Pues te ponías, ya sabías entrenar, no tenías que salir a las calles a hacer ningún tipo de cosas. Gracias a López Mateos también estaban todos los boxeadores en el Seguro Social. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se pierde el Seguro Social? Porque vienen las crisis de más del 100% de inflación, y ese 5.18 no cuadraba. Ese es donde empieza el rencor de Nacho. Porque Nacho siempre traía licencias, también lo dice ahí, no lo digo yo, que le dio Ciro Nucci, que conozca a Ciro Nucci, es el presidente de la Comisión de Vox, le dio una licencia y dijo, por ahí la venté, por ahí la tengo abandonada. ¿Por qué? Para evitar el pago del Seguro Social en provincia, y para pagar y no pagar en el extranjero. Por eso cuando tuvo los accidentes con los peleadores, pues no tenía con qué rescatarlos, no tenía. Ese es el gran coraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!